En Ultravioleta Ultravioleta Lirisistas Los mapuches reclaman la tenencia de tierras ancestrales Los mapuches reclaman la tenencia de tierras ancestrales Algo tiene una pena que no la puedo callar Son injusticias de siglos que todos ven aplicar Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar Levantate o enchullar Un día llega de lejos hueco un fe conquistador Buscando montañas de oro que el indio nunca buscó Al indio le basta el oro que le relumbra del sol Levántate Curimón Entonces corre la sangre, no sabe el indio que hacer Le van a quitar su tierra, la tiene que defender El indio se cae muerto El aforino de pie Levántate y manquilea A donde se fue el autaro perdido en el cielo azul Los mentos que el indio afligido está A la sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear Toda hora de cinco siglos nunca sabrá desecar Levántate, gallupán Aroco tiene una pena más negra que su chamal Ya no son los españoles los que les hacen llorar O son los propios chilenos los que les quitan su pan Levántate, baila Juan Eso es DJ Ya rujen las votaciones, se escuchan por no dejar Pero el quejido del indio porque no se escuchará Aunque resuene la tumba la voz de Caupolicán Ya rujen las votaciones, se escuchan por no dejar Pero el quejido del indio porque no se escuchará Aunque resuene la tumba la voz de Caupolicán Levántate, guachullán Es lirisitas en la casa Es lirisitas en la ruca Todo el mundo Forex Chichisquina Con mucho respeto Así es Y humildad Es Energía Fue lirisitas en Ultravioleta Ultravioleta En los 40 Estamos celebrando Los 100 años de Violeta Parra Música Música Gracias por ver el video